Invito a las familias beneficiarias del programa Familias en Acción para que por favor se dirijan a verificar en la oficina una lista que tenemos de verificación escolar. ¿Esto qué significa? Que en esta lista aparecen unos niños que en este momento están en el sistema como aislados porque les falta el certificado de estudio. Entonces los invito a que por favor se dirijan, verifiquemos y hagamos la novedad pertinente. Hay plazo hasta el 25 de mayo. Hay que recordar que estas novedades son de carácter obligatorio porque de ello depende el incentivo. Entonces por favor diríjase en hacer el trámite adecuado para que podamos seguir recibiendo cada dos meses este incentivo de Familias en Acción.